Y esto es el grupo de Desconecte Escucha esto, hermanos Moreno Barranco, sonido gitano Esta es la historia de una pareja Donde la amaba con mucha pasión Ella jugaba con sus sentimientos No le importaba causarle dolor Él le decía, yo te perdono Regresa conmigo, olvidemos todo Que no la miras como estoy sufriendo Ten corazón, no me causes dolor Vida de mi vida, no te vayas Vida de mi vida, no me dejes Vida de mi vida, ten piedad Que ya no vivo sin ti Que ya no vivo sin ti Me discuta la flor Andes conmigo, pasajal Música Siempre Que ya no vivo sonido Arbolaje laión Y llegó, el imponente, desconecté Luego de un tiempo, él no olvidó, sigue llorando y sufriendo su amor Una pistola en sus manos cayó, oh mi Dios mío que gran decisión Si no me quiere, ¿para qué vivir? Esto no es vida si no es junto a ti Recíbeme en tus brazos, Señor, que ya no quiero llorar por tu amor Vida de mi vida, no te vayas, vida de mi vida, no me dejes Vida de mi vida, ten piedad, que ya no vivo sin ti Y ya no vivo sin ti Música 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 Música